Yo soy Anette Pérez del Boy, soy una doctora en medicina materno fetal. Medicina materno fetal es una medicina que cuando la mamá está embarazada nos enfocamos en la madre, en las madres de alto riesgo, especialmente madres diabéticas de alta presión o madres que tienen edad avanzada. Además nos enfocamos en el feto que es ver al bebé, especialmente por sonografía, ver que no tengo ninguna anormalidad cuando le hacemos el sonograma y también vemos que no tenga ningún problema genético. Yo nací y me crié aquí en Puerto Rico, fui a la universidad en los Estados Unidos y luego regresé a hacer la escuela de medicina en Puerto Rico en la Universidad Central del Caribe, donde me gradué e hice mi residencia en obstetricia y ginecología en el recinto de ciencias médicas. Luego fue que decidí entonces hacer medicina materno fetal y ahí es donde es que voy a la Universidad de Colombia en Nueva York. Me graduó de la Universidad de Colombia y estoy 20 años ejerciendo la profesión en el hospital como profesora académica. Luego de estar 20 años, ¿verdad? Quería un cambio para mí y para mi familia. Queríamos volver a Puerto Rico. Había ocurrido lo del huracán María y habían pasado muchas cosas. Dieron algunos incentivos para los médicos y mi esposo y yo decidimos regresar a la isla. Ya que materno fetales en la isla no hay mucho, creíamos que era una profesión que podíamos, ¿verdad? Que podía hacer aquí y ofrecer al pueblo de Puerto Rico, especialmente a la mujer. Desde pequeña quería ser doctora. Yo tuve cáncer muy temprano a la edad de 11 años, en la cual yo a veces no fui ni a sexto grado o a séptimo grado. Tuve muchos problemas de salud y siempre quería ser médico. Mis padres siempre me decían, no, neta, eso va a ser muy difícil, ¿cómo los hacer? Pero siempre me encaminé a eso. Yo creo que la medicina es algo sumamente fuerte y duro, son muchos años de estudio y yo quería ser médico. No tenía qué tipo de médico yo quería ser, pero sí pensaba que quería ser médico hasta que entré a escuela de medicina. Esos son años de mucho sacrificio y luego de eso fui y decidí, vi en mi primer parto y ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer. Me di cuenta que la mujer no era un objeto nada más, ¿verdad? Sino que era para dar vida y cuando yo vi ese parto decidí que eso era lo que yo quería ser, en tres observaciones de ginecología y seguí más ilusionada con este parto, cómo funcionaba el parto, cómo daba luz el parto y quería estudiar esto más. Y ahí es que me voy a la Universidad de Columbia, en Nueva York y entonces pues estudio más a fondo lo que es la perinatología, como le llaman aquí en Puerto Rico, o estos embarazos de alto riesgo. Yo llevo en mi profesión más de 25 años, o sea que han habido muchos cambios a través de los años. Yo creo que el cambio más grande que hemos podido ver es para la mujer de edad avanzada en cual antes a todas estas mujeres le teníamos que hacer una amniocentesis para saber que estos niños venían saludables y no tenían ningún defecto cromosómico. Hoy en día solamente por la sangre, sacándole la sangre de esta madre, podemos ver con 98% de certeza que estos bebés si vienen con síndrome de Down o alguna cromosoma de los más comunes anormales. Una de las razones más importantes para visitar a un doctor de embarazos de alto riesgo es el poder hacerle un sonograma anatómico al bebé. Durante este sonograma nosotros podemos detectar muchas cosas, desde defectos del cerebro, defectos del corazón, defectos gastrointestinales, neurológicos, de la espina. Y esto es sumamente importante porque con esto le podemos dar a estas madres un poquito más de explicación cómo va a ir su embarazo, cómo tenemos que seguirlo, si tenemos que verla mensual, si tenemos que verla tres veces durante su embarazo, cómo va a ser el parto, si lo podemos parir vaginal, si necesitamos una cesárea para esto, ¿no? Y además de eso, ¿qué es lo que vamos a esperar de este bebé? Este bebé, si tiene algún daño en el cerebro, podrá hablar, podrá caminar y qué va a ser el futuro de este bebé. O sea que en nuestras conversaciones yo me siento con estas pacientes y les explico cuál es el diagnóstico, cuál es el prognóstico y si esto se va a volver a repetir en otros embarazos. Es bien importante, ¿verdad? Hacer un sonograma temprano para poder determinar la edad gestacional de este bebé y que este bebé crezca apropiadamente. Uno de los problemas más grandes que yo encuentro día a día es que este primer sonograma o no se hace o si es que se hace no tiene, no tiene las medidas con el último periodo para uno decidir cuál es la edad gestacional y cuando llegan o el bebé es muy grande o muy pequeño. Lo que ocurre es que muchas veces si este bebé es pequeño hay que venir muchas veces, a veces hay que hacer los partos más prematuros y pueden haber más complicaciones. Como sabemos una de las condiciones más prevalentes en la obstetricia y ginecología son los partos prematuros. Una de las cosas que nosotros podemos hablar acerca de partos prematuros es ver si tuvimos un historial anterior con una mamá que tuvo un parto prematuro. Si esto es así es hacerle un sonograma en donde podamos chequear la cervix transvaginal para ver cómo está la cervix. Muchas veces estos pacientes pueden sufrir de cervix incompetente que es que la cervix se está acortando temprano en el embarazo y esa cervix incompetente significa que son bebés que se pare pero no tiene dolor ni contracción. Si tienes contracciones durante el embarazo eso es parto prematuro. Estos pacientes que han tenido algún parto prematuro ya sea por cervix incompetente o por contracciones hay diferentes tratamientos que le podemos dar a esta madre para poder prevenir esto. Como por ejemplo un cerclaje que puede ser transvaginal o transabdominal o también pueden ser medicamentos como la progesterona que nos ayuda a disminuir el parto prematuro. Muchas de estas madres con un poco de educación si tienen dolor, si tienen alguna descarga vaginal, si tienen presión es importante. Estos son los síntomas que ellas pueden sentir para un parto prematuro. Yo creo que la evolución en la medicina materno fetal ha sido más de los procedimientos que nosotros podemos hacer. Tengo uno de los casos que tenía una paciente que tenía trillizos y cuando esto tenía trillizos se le habló acerca de una reducción fetal ya que los trillizos tienen más complicaciones de parto prematuro. Esta madre decidió que no quería tener una reducción fetal pero alrededor de las 18 o 20 semanas uno de los trillizos rompió fuente. Cuando esto ocurre ¿verdad? Muchas veces al romper fuente bacterias pueden subir, puede causar parto, contracciones y perder todo el embarazo. Se le habló acerca de hacer una reducción en estos momentos para que este bebé dejara de botar líquido y se le hizo una reducción fetal ¿verdad? Bien tristemente y esta paciente terminó teniendo gemelos al final ¿verdad? O sea que son diferentes cirugías o procedimientos que podemos hacer para mejorar. Por ejemplo, tuve una paciente también que tenía líquido en los pulmones y a esta paciente se le puede meter una agujita donde se le saca ese líquido y ese líquido se le van a investigar para saber por qué está ocurriendo. Y en el momento del parto este bebé puede respirar. Tenemos casos también en el cual la vejiga del bebé está bien grande y engrandecida y no sabemos por qué el bebé no está orinando y puede tener defectos como en la área de la próstata o en la uretra que no nos está dejando hacer eso. Se chequea esa orina, si la orina está bien también se puede poner como un sorbetito para que el bebé siga orinando. O sea que hay diferentes procedimientos en nuestra tecnología que podemos tratar de ayudar a que este bebé siga con el progreso. Ahora, no todos estos procedimientos se pueden hacer a todos los bebés. O sea que lo importante es ver que anatómicamente el bebé esté normal y que lo que necesite es un poco de ayuda para continuar este embarazo. Una de las cosas también importantes es que muchas veces pensamos que como tenemos 18 años, ¿verdad? O somos jóvenes o nuestra familia no tiene ningún problema, que no se va a encontrar ningún problema, ¿verdad? Pero no es cierto. Estas muchachas de 18 años son las que son las número uno en tener bebés con síndrome de Down o con bebés con anomalías. ¿Por qué? Porque no se chequean o piensan que no tienen nada. Así que es bien importante que también se le ofrezca, ya sea hoy en día, el DNA del bebé, ¿verdad? Está tanto para las madres de alta edad, ¿verdad? O edad avanzada, como en las mujeres jóvenes. Lo más que me conmueve de este trabajo es yo poder darle alegría a estas pacientes y darle satisfacción. No todo el tiempo lo hago, ¿verdad? No todo el tiempo son buenas noticias, ¿verdad? Pero el yo poder llegar donde ellas y explicarle que hay otras madres que le pasó esto y hay opciones y entenderlo, ¿verdad? Y llegarle a ella a tomar la mejor opción posible para ella y para su familia es lo más importante para mí. Para mí, el caso más interesante que he tenido desde que llegué a Puerto Rico, como dije, yo llevo en Puerto Rico solamente tres años, fue una paciente que había perdido muchos bebés y tenía servicios incompetentes. Esas son las que se les salen los bebés. Y su médico le había puesto un cerclaje. Ella llegó porque rompió fuente y llegó por sala de parto. Le enviaron aquí. Y el bebé, ella tenía 24 semanas. Le hacemos el sonograma y yo me doy cuenta que se está saliendo como que ya el bebé. Le digo que nos tenemos que ir arriba y dice que tiene que ir al baño. Cuando doy al baño, hago el parto en el baño, en el minodoro, a las 24 semanas. Y con taco, traje y todo, salgo corriendo con este bebé hasta el intensivo. Y este bebé ahora mismo tiene dos años. Así que nació a las 24 semanas. Que es lo que yo les digo a mis pacientes que han perdido cinco o seis bebés o que hemos tenido muchos problemas. Es que tú sabes que no te des por vencido. Hay que seguir tratando. Es difícil. A veces vamos a llorar. A veces vamos a reír. A veces, ¿verdad? El camino a veces es largo. Pero lo importante es que nunca te rindas. Vamos a seguir tratando. Yo muchas veces pienso que nosotros como médicos, ¿verdad? Una cosa que nos enseñan es tratar de ayudar al paciente y hacer cosas que vayan a ayudar al paciente. Y cómo mejorar la calidad de este paciente. O sea, que día a día, yo cada vez que me enfrento a alguien pienso, este puede ser mi madre, mi hija, ¿verdad? Mi hermana, mi prima, mi amiga. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer para ayudarla? Para ayudarla a entenderlo, ¿verdad? A entender su alegría, su tristeza y cómo lograr lo que ella quiere. Yo creo que como médico, ¿verdad? Algo que nos enseñan es do no harm. No hagas daño a nadie. ¿Verdad? Muchas pacientes a veces me piden, doctora, pero es que yo quiero que usted me haga eso. Pero es que si yo te lo hago, no te estoy ayudando, ¿verdad? Yo entiendo que sí, que si yo cierro la matriz, pues prevengo el bebé. Pero si hay una infección, no te estoy ayudando. Y puedo hacer que entonces tengas una infección más grande y nunca puedas tener un niño. O te pongo en cerclas y te dañe la matriz, ¿verdad? Y hay muchas veces que esas cosas no las entendemos, ¿verdad? Si es que no te ofrezco una alternativa, es porque no estoy mejorando la condición. Pregúntenle a su médico que necesitan un sonograma temprano. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver temprano las malformaciones más grandes, ¿ok? Podemos estar seguros de cuándo es tu fecha de parto. Además de eso, debemos de pedir un sonograma de la anatomía. Este sonograma se hace alrededor de las 18 a 20 semanas en donde chequeamos todos los órganos del bebé. Chequeamos el cerebro, los ojos, la cara, la boquita, el corazón, esa espinita que esté bien, la vejiga, el sexo, ¿verdad? Las manitas, contamos los deditos y todo y que esté bien. Y este sonograma es sumamente importante, ¿verdad? Porque cualquier mujer puede tener un bebé con una anomalía. Una mujer desde los 18 años hasta los 40 años, ¿ok? Y lo importante es visitar a su obstetra ginecólogo y visitar al materno fetal, el cual va a estar seguro de que se le hace una consulta a la mamá acerca de su embarazo y chequeará su bebé.